¿Qué preferís? Comeros del otro ¿Su caca o su pis? ¿Y por qué? Bienvenidos a la cuarta parte de preguntas incómodas a mi hermana de 10 años y su novio Solo queda una parte, así que suscríbete para el final de temporada Queda hasta el final porque las preguntas son cada vez más incómodas Suscríbete Horrible ¿Qué harías, Ari? Si una fan besara a César de forma desprevenida ¿Desprevenida? Ajá Si alguien va y le roba un beso ¿Qué harías? Te voy a robarte un beso que te guía hasta el alma El perro y el resto del rodiego que no gustaba ¿Y repite la pregunta, porfa? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahhhh Pues no sé si creerme que si fue quedando con él No, tú lo has visto En este caso tú lo has visto No sé Pero si digo O sea, ¿lo has visto como le roba un beso y te crees que él te ha puesto los cuernos? Ah Ah Ya, pero a ver Si piensas O sea, él es la víctima y él es el culpable Espérate Pero si él y la chica le dan un beso desprevenido ¿Cómo sé yo? Si no han quedado Porque él sabe que era una fan O sea, tú acabas de ver como una fan ¿Cómo sé yo que es una fan? Porque la acabas de ver Como en Le ha robado un beso Y Ah, pues mata a la fan ¿La matas? Si ¿Y cómo la matas? Le doy en las Bubis Bubis Y tú César ¿Qué harías si un fan Le roba un beso? No creo que siga siendo fan ¿Eh? ¿Cómo? Que lo dejo en la tumba directamente ¿Cómo lo dejas en la tumba? Cuéntanos Pues Armo el cañón Del Colorado Entonces Que tu puño es el cañón ¿Y si una fan le robara un beso a Ari? Eso te gusta y todo, ¿verdad? No lo haría lo mismo ¿Y si un fan le roba un beso a él? No creo que pase Pero pero ¿y si pasara? ¿Y si un fan le roba un beso a él? Directamente César lo matas No, no, pero ¿tú qué harías? Pues le hago la tortillita ¿No estaría gracia? También Lo que digo Si esta de hasta Este quiere dar un beso a un tío La siguiente pregunta la responderéis al mismo tiempo ¿Quién de los dos es más tonto? Y tenéis que decir ¿Ari o César? ¿Tonto en qué sentido? Tonto en cualquier sentido Una Dos Y tres César ¿Por qué crees que él es más tonto? Pues porque es tonto Unos grandes argumentos ¿Y César por qué crees que ella es tonta? Porque muchas veces dices cosas aleatorias Usas palabras No tienes que usarla Por ejemplo Usaba Gedeon O sea, no como guarro Lo usaba de otra manera Bobo De bobo Gedeon no es guarro ¿Pero tú lo usabas? ¿Por qué te lo expliqué? Ya, pero guarro Ya sé Guarro También lo sé ¿Qué preferís? Comeros del otro ¿Su caca o su pis? ¿Y por qué? ¿Su pis? Su pis Su pis ¿Y por qué? Porque Porque es líquido y no sabe tan mal ¿Por qué? ¿Lo has probado acaso? ¿Por qué vas rápido? ¿Alguno prueba sus cosas? No, la caca ¿Has probado tu propio pis? No Estás loco ¿Pero si la acabas de decir? Es una broma ¿Cómo he probado mi propio pis? ¿Estás loco? No sé ¿La acabas de decir tú? Estás loco Dice algunos pueden hacer sus propias cosas ¿Verdad? Y luego ha dicho No, pero la caca no es ¿Se lo probado mi pis? Se ha enviado la mano y ha dicho ¡Hala! ¿Y tú? Yo elegiría al pis porque Baja antes Si Y no se te quedan de las muelas ¡Oh! Entre los braques ¡Oh Dios! ¡Qué f*** asco! Los braques con... Los braques con... Aquí, aquí... Los braques con caca Barrones, barrones, barrones ¿Quién se le declaró al otro? ¿Eh? ¿Quién se le declaró al otro? ¿De qué? ¿De qué c*** hacer? ¿De qué c*** hacer? Entiendo ¿Ves por qué era llamaba boba? ¡Su relación se va rompiendo poco a poco! No entiendo, tío ¿Quién le pidió salir al otro? ¿Sí? ¿Tú? Ah... Sí, yo ¿Y cómo fue? Por teléfono ¿Por teléfono? En mi casa ¿En tu casa? O sea, ¿te llamó por teléfono estando en tu propia casa? ¿O lo hizo por WhatsApp? No, por... De su casa, en mi casa ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿No te acuerdas? No ¿Estamos ahí no hay Andrés? ¿Qué fue lo que te dijo? Que no, que fueron las amigas ¿Las amigas te dijeron de salir con ellas? No, no fue así Eh, yo les dije a ellas que quería salir contigo Entonces ellas dijeron Oye, ¿por qué no sabes con Ari? Y dices que tú vale, se lo pido yo O sea, las amigas fueron quienes se declararon Que nooo Sí, las amigas fueron quienes se declararon haciendo de Celestinas Sí, algo así Sí, bueno Rápido de cambiar de opinión ¿Qué haríais si el otro te prohíbe hablar con más gente? Ari Te dejo Que firme ¿Y tú César? Le pediría explicaciones Dios Tengo que tener cuidado con que mi hermana te maltrate realmente Si algún día mi hermana te maltrata, avísame Eres carne de maltrato Para César Si alguien en realidad En lugar de vagina tuviera un pene Esto puede ser, eh Las chicas tienen pene Algunas ¿Verdad? Sí ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Porque se pera? Porque nooo A ver Sale de las hermanas masculinas Nooo A ver, hay algunos rarísimos casos en los que a veces se pueden hacer con los dos órganos ¿Vale? O con un órgano pequeñamente desarrollado al lado del otro Ehm Y luego están los casos de las chicas trans que obviamente no es el caso de ella Pero imagínate que mágicamente a ella le nace un pene ¿Seguirías con ella? Quería Sería exactamente igual, solo que tendría un pene ¿No? Yo creo que no ¿Por qué? No sé Es que es algo muy extraño ¿Tú tienes uno? Exacto Sí, pero que una chica tenga un pene es algo muy extraño ¿No te gustaría? Un nepe, no, de la gente Eso Un nepe ¿Y si César tuviera una vagina? ¿Tú seguirías con él? Aprende de ella César Aprende de ella Si Lizzie tuviera un pene estarías con ella Yo sí, porque seguiría siendo Lizzie Solo tendría un pene Un santo Habría sido violado Igual puedo experimentar cosas diferentes ¿Qué es lo más incómodo que te ha obligado a hacer Ari? Ejemplo, besarte delante mío Sí ¿Por ejemplo? Sí Sí Pero aparte de eso No sé Besarme en sitios donde no quiero Te esfuerzas Sí Él también me esfuerza a mí, ¿eh? ¡Oh! En mi casa No hay nadie ¿What? ¿Que te esfuerzas a ti? Ay, 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 explícala bien A ver, de forma no brusca Que ella quiere sitios donde nos ve todo el mundo y a mí no me gusta a ella Ah, 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 ah Me quise sufrir En mi casa, en mi cuarto, donde hay una persona Pero espera, espera, ella ha dicho que le esfuerzas ¿A qué te referías con eso? Nooo Nooo A esa manera nooo No, va a ser, no No, va a ser esto Explícalo porque si no queda muy raro para el vídeo, así explícalo bien Me fuerza en plan... No quiero darle un beso Y él me dice, sí, un beso, I'm scared ¿Y por qué no quieres darle un beso? Ejemplo ¿Y por qué no quieres darle un beso? Porque no me apetece en ese momento ¿Me estás enfadada o algo así? No ¿Por qué no me apetece? A ver, defiende César Defiéndete de estas acusaciones tan graves Yo botón blanco ¿Qué opináis de los intentos de separación que hago? De vuestra relación Bien Ya nos hemos vengado No pasa nada Bien y no pasa nada Así me gusta, chicos Porque va a haber muchos más Este es un encubierto Y atáquenme a jugar todo esto, por favor ¿Qué es lo más raro que habéis hecho en pareja? Sí No, espérate, otra cosa No, eso no ¿Por qué no? ¿Puedo decir eso? Supongo Besarnos en un milo válido ¿Qué? No, espérate Ya lo dijimos en otro vídeo Ah, eso es que ese es en otro vídeo Dice uno César, cortate el bigote Ya se lo afeitó Mira Le enseñé yo a afeitarse el bigote de pez No, yo se lo había afeitado Ya se lo había afeitado ¿Alguna vez la habéis pillado al otro en una mentira? Contad una Sí, pero siempre en plan Él dice una mentira y le digo ¿Pero por qué me miente? Entonces a mí se lo había dado ¿Un ejemplo? No sé, pero sí que lo pillado Ya, yo sí Una mentira Pero lo hacemos los dos eso ¿El qué? El que El que nos desmayamos pero es mentira Que después no sale la cervecita Hacemos un plan como que nos morimos ¿Hacéis que os morís y con quién hacéis eso? Claro Cuando me hace cosquillas O me hace algo un plan Cuando me hace algo fuerte En plan me pega ¡Hala! ¿Será que soy ahora? ¡Pero bueno! Esta relación está llena de maltrato No, pero un plan jugando o algo O me doy yo Ajá O sea